¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! Abuela, ya ha terminado la novela, ¿verdad? Sí. Pues me dejas jugar un rato a la Play, ¿no? Claro, cariño. ¡Qué pena! ¡Eh, eh, eh! ¡Que yo quiero ver el fútbol! De eso nada. Le he prometido a Javier Hico que jugaría la Play después de la novela. De eso nada, que yo quiero ver el fútbol. ¡Pues te aguantas! La partida no ha terminado, mantejón. ¡Javier! ¿Has hecho los deberes? No. Pues hacer los deberes ahora mismo. ¡Venga! La partida no ha terminado. Abuela, toma, cariño, toma esta revista para que te entretengas mientras el papá ve el fútbol. Gracias. ¡María Jesús! ¡María Jesús, ven, corre! ¿Qué pasa? ¡Qué sortean dos entradas para un concierto de Bertinos Borne con lo que a nosotras nos gusta! ¡Madre mía! ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que enviar dos fotos de carnet y rellenar esto. ¿Dos fotos de carnet? ¿Dos fotos de carnet? ¿Dónde tenía yo fotos de carnet? ¡Ah, sí, ya sé! En este armario. ¡Venga! Pero, ¿pero esto qué es? Pero si están aquí las bolsas del reciclaje, ¿qué te mandé tirar, José Mari? Es que creía que había que echarlas allí. ¿Pero cómo que hay que echarlas allí? ¿Serás cerdo? ¡Anda ahora mismo al reciclaje con esto, por favor! ¡Marrano! Bueno, ¿qué datos hay que rellenar? A ver. Pero, ¿cómo lo has hecho? Sabía que en esa revista había un concurso para ir a ver gratis un concierto de Bertinos Borne. Y sabía que la abuela enseguida llamaría a mamá para concursar. Y sabía que mamá buscaría las fotos de carnet necesaria en el armario donde tú normalmente escondes las bolsas de reciclaje por no bajarlas al contenedor. Jaque mate, papá. Buena jugada, Mantecón. Pero la partida no ha terminado. María Jesús, ¿sabes qué es esto? ¿El qué? Una carta donde dice que el Mantecón lleva dos días haciendo pirula. ¿Javier? La partida no ha terminado. Abuela, ¿sabes una cosa? ¿El qué? Que el papá te quiere llevar a una residencia. Será desgraciado. La partida no ha terminado. ¡Madre! El que le roba los caramelos de menta y los piñones es el Mantecón. La partida no ha terminado, mamá. Mira lo que pone aquí. Papá es tonto. La partida no ha terminado. Este chico es imbécil. La partida no ha terminado, mamá. ¡Vale! ¡Vale los dos! ¡Pero la partida no ha terminado! Me da igual. Tú, a llevar eso al reciclaje. Y tú, a hacer los deberes. ¡Pero ya! ¡Hombre! Ya vale. Yo voy a ver un poco la televisión a ver si me puedo relajar un poco. Abuela, apague la play, que quiero ver la tele. ¡Una mierda! La partida no ha terminado. Abuela, ¿no tiene usted sed? No. Un poquito de agua no le apetece. Ni lo intentes, ya he pasado por eso. Vengo sondada. ¡Gracias! ¡Gracias!